Es importante que nosotros veamos ahí que hoy vamos a anunciar 12 nuevos casos y una defunción de los casos que ya se tenían encartados. Entre los 12 nuevos casos, 4 son de Tuxla, 4 en San Cristóbal, 2 en Palenque, 1 en Tonalá y 1 más en Ocozingo, donde ya serían 2 casos para el municipio de Ocozingo. Pero todos los municipios son repetidores de casos. Eso nos habla de que está circulando fuertemente el virus en estos lugares. 8 son del sexo femenino, que son un porcentaje y solo 4 del sexo masculino. El día de hoy, solo hoy, se invierte el asunto. Se ve más fuerte en mujeres que en hombres. Y la derechoriencia, ya la había hablado, fíjense que de todos los casos, afortunadamente 11 están estables y uno hubo que intubarlo inmediatamente que llegó a la clínica respiratoria. De manera tal que 10 vamos a manejar de manera ambulatoria, esperemos que no se nos complique nada, y 2 de hospitalización. Eso no es que nos dé tranquilidad, pero sí por lo menos sabemos que son personas que se recuperan en casa y que pueden estar dentro del 80% de las personas que van a cursar con sistematología ley. Aquí el cuidado debe estar más fuertemente enfocado a estos dos casos que tenemos hospitalizados. Uno para que se mantenga estable y el intubado para que se pueda mantener su tratamiento de manera adecuada que no represente un deceso posteriormente. Esta es la forma dentro de los decesos. Si me regalan la otra lámina, por favor. El 50% corresponde a derechohabientes del INSS, ¿verdad? Dos corresponden a la Secretaría de Salud y uno corresponde al INSS. Tres, el 67%, tienen una derechohabiencia de las defunciones y fueron tratados justo en las clínicas de el INSS y del INSS y dos casos que han sido tratados en nuestros hospitales de la Secretaría de Salud. La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue. Esta es la...